Ya no me basta saber Hacer nudo a mi corbata Mi postura y el doblez Mi entender que no me falta Cómo hacer para saber Sin ser parte de esta farsa Cómo entrar en esta piel Si el dualismo solo atrasa Quiero copiar algún gestor Cómo crear de dónde aprender Una y otra, un espejo Necesito a quien parecer Qué otro modelo hay por ver Más que el hombre en plena forma Cómo no reproducir Si sexismo heteronorma Cómo acercarme a tu boca Cómo invitarte a salir Todos mis modismos, mi ropa Cómo hacer que quieras venir Yo no quiero crear esta identidad A partir de lo que es hoy un varón Destruyamos juntos todo De coro que nos queda Encontremos bien el modo Creamos cosas nuevas Quiero copiar algún gestor Como crear de dónde aprender Un enisme, un espejo Necesito a quien parecer Yo no quiero crear esta identidad A partir de lo que es hoy un varón Destruyamos juntos Destruyamos juntos todo De coro que nos queda Encontremos bien el modo Creamos cosas nuevas Destruyamos juntos todo De coro que nos queda Encontremos bien el modo Encontremos bien el modo Creamos cosas nuevas Creamos cosas nuevas Ya no me bastas a ver Ya no me bastas a ver 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 Gracias por ver el video